del Villarreal Río, ahí están, tanto Agapito como Edu para lanzar la falta, da hombre a la barrera van a lanzar la falta, atención que la va a lanzar Agapito, Agapito, fuera por arriba, fuera por arriba, demasiado alta la puso el veterano jugador villarrense a sacar a Andrés, de puerta saca Andrés el largo balón para Madueño, Madueño atención partió un poquito el centro de pista, pudo haber falta que no señalo el árbitro balón para Enrique, Enrique hacia atrás con Soto, atención la velocidad que coge Soto balón el largo atención, atención que puede rematar gol, 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 gol gol del Villarreal Río parece ser que ha sido Johnny, no lo hemos visto ha sido Johnny, nos confirma nuestro compañero Álvaro Juan José González Sánchez hijo de un histórico jugador villarrense, Juan José González Soriano el que fuera guardameta villarrense durante muchas temporadas pues su hijo va a jugar la tercera temporada villarrense recuerden estuvo en las categorías inferiores del Villarreal, llegó a debutar dudar, nuestro compañero Álvaro Cía Johnny o Dani Frías se pone el balón en centro decíamos antes que Johnny estuvo jugando en las categorías inferiores del Villarreal Río debutó con el equipo Álvaro Cáceres posteriormente se pasó a Fútbol Sala la pasada temporada tras la retirada del Villarreal Río Fútbol Sala ya ha llegado nuestro compañero Francisco José García ha vuelto al Villarreal Río bueno pues le saludamos aquí le saludamos aquí desde la gabina microfónica una vez cumplidas nuestras obligaciones gráficas y si llegamos a saber nos quedamos haciendo fotos no digo esto porque minuto 10 de partido y 2-0 en el marcador el segundo gol que ha sido obra de Johnny ha sido el autor del segundo gol ha marcado Johnny el primero lo hizo Agapito y la verdad que el inicio del Villarreal ha podido ser más fulgurante y por lo menos yo creo que una salida fulgurante y una salida necesitada porque el equipo ya como le decíamos a ustedes en la previa 3 derrotas consecutivas pesan muchísimo sobre todo y sobre todo estadísticas que llevaban a un gol a favor y 8 en contra durante el partido exactamente entonces hacía falta esa poquita inyección de moral ya son 3 goles ahora mismo exactamente el equipo por lo menos reacciona y siempre se había dicho que faltaba mordiente arriba que faltaba gol pues mira curiosamente ha llegado bueno lleva la pelota en banda derecha ahí está Dani Frías Dani Frías juega para Edu Edu atrás con Jesús Madueño Jesús Madueño juega en profundidad ¿quién? demasiado largo balón mansamente para las manos de Andrés del guardameta y pone el balón en juego balón que toca de cabeza Juan Carlos balón a centro con troca el conjunto del estadio que hasta el momento la verdad que se ha visto sorprendido por ese fulgurante inicio del conjunto del Villa del Río que no solamente ha materializado los dos goles sino recuerdo esas dos buenas intervenciones del guardameta Andrés que han evitado casi otros dos goles favorables al conjunto rojillo pone la pelota Juan Carlos Juan Carlos arriba y se anticipa tocó la pelota en el brazo efectivamente Matías Caballero levantó hay que recordar que ya ha habido una cartulina amarilla una cartulina amarilla dorsal número 5 que vio la jugada prácticamente en el primer minuto de juego creo que ha sido la falta la falta del gol el primer gol de Villa del Río exactamente va a poner la pelota en juego ahí está el capitán ahí está José Fernández todo el Villa del Río prácticamente replegado en su parcela cuidado que tiene Miguel Ángel sol de cara y vete el balón José Fernández balón colgado balón que bota y cuidado con esos botes de balón en el área que eso es territorio prohibido dicen los cánones del fútbol que nunca se debe dejar botar un balón en el área y menos en la tuya claro está así que pondrá Miguel Ángel la pelota en juego juega el Villa del Río en parcela defensiva y la tiene Germán Germán que se complica la vida y balón que finalmente golpea en las botas de Berral y se marcha afuera ni que decir tiene que lógicamente con un 2-0 en el marcador y viendo la situación clasificatoria el equipo no debe permitirse más o menos ningún tipo de error ninguna concesión defensiva que puede originar un poco que el conjunto de Fernández se metiera en el partido si el rival se mete en el partido que sea por méritos propios juega por bando derecha el conjunto de Fernández balón al entra tuvecía un peligro le puede pegar le golpeó la pelota queda muerta remata y le pegó tan mordida el dorsal número 10 Velasco que la pelota se fue directamente fuera pero cuidado con esa sucesión de rebotes en el área local que originó ese primer remate a puerta bueno primer intento de remate a puerta porque la verdad que luego la dirección del balón fue nefasta bastante bastante lejana de los tres palos de la portería que defiende Miguel Ángel Lorente que va a poner la pelota en juego juega en corto para Germán según por con esto con otro el minuto 15 balón que pierde Germán balón que cae al suelo y señala el árbitro falta fuera del área falta del área y si antes lo decimos antes se cumple antes se cumple no y digo esto porque Germán se empeña en en hacer lo que no debe hacer incluso recuerdo que llevo un partido una tarjeta amarilla para Germán creo que es tarjeta amarilla para Germán que todo derecho justa una jugada que la falta pues está escasamente una cuarta de la línea recuerden que la línea del área sería dentro sería área considerada como área ¿no? y por tanto una infracción en esa zona sería considerada como penalti juega puntito hasta atención al lanzamiento del conjunto del Fernando Núñez atención que golpea directamente la saca la defensa golpea el balón arriba balón que golpea le mata y gol vaya golazo que ha marcado José Fernández desde fuera del área en este minuto 15 marca el conjunto del club deportivo estadio y ya estoy a ver y ya estoy a ver que lo decíamos no se puede permitir esa serie de errores que meten a un rival en el partido miren ustedes esa pena de balón lo que ha carreado una falta y a la salida de la falta ha llegado el gol que meten el partido al estadio de una Fernández exactamente si es que no vamos a descubrir aquí cómo se juega en esta categoría ¿no? pero lo que sí está claro es que va a dar falta efectivamente falta ahora del central vaya inicio de partido 15 primeros minutos y 3 goles el partido por ahora con mucho gol partido con mucho gol y decíamos antes Franmi que la parte positiva que el Villa del Río se había reencontrado con el gol pero seguimos recibiendo seguimos encajando goles que si lo que es algo que pasa factura y que te condiciona siempre se dicen que hay que empezar los trabajos desde los cimientos y el primer cimiento la puerta cero lanzamiento de cuerda balón colgado o balón lanzamiento a las manos del guardameta ahí estuvo Andrés balón en largo intentando buscar ahí a Zamorano pero la pelota que se fue directamente fuera va a poner el balón en juego Soto Soto tiene el apoyo ahí de Dani Frías Dani Frías al centro para Jesús Madueño Jesús Madueño cambia el juego demasiado largo estaba excesivamente replegado creo que era Javi Cobos efectivamente y era demasiado balón que finalmente llegó se perdió por línea de fondo juega ya el conjunto Fernando Núñez balón para lateral izquierdo para Abdel al dejo al largo balón que sarta Juanca ahí con Berral la pelota golpea finalmente en el defensor Villarrense será banda favorable al conjunto de Fernández Abdel pondrá la pelota en juego le pide el balón Berral balón que mete Javi Cobos mete la pierna ahí esto y es falta ahora se han hecho daño los dos jugadores uno de cada bando y se queja José Fernández como diciendo que la falta ha sido sobre él y al final el árbitro lo ha considerado que el capitán Fernando Núñense había sido el infractor afortunadamente se recupera los dos jugadores pondrá la pelota en juego el Villadreo por mediación de Gapito Gapito para Germán Germán la tiene ahí Dani Frías Dani Frías buscando a Soto buen pase atención para Soto Soto intenta meter la pelota atrás la sacó José Fernández ahí va a intentar meter la pierna Madueño la saca la defensa de Fernández el balón para Velasco Velasco al centro no hay precisión en el pase y la pelota se va a perder por línea lateral se queja José Antonio González Majón el que fuera técnico entre otros equipos del Aguilarense y del Peñarroya en división de honor balón arriba balón intentando buscar la subida de Javi Cobos ahí está Abdel Abdel se le salió el balón se le marchó levantó la bandera al asistente de esta banda en concreto Rodríguez Moreno contra la pelota en juego Javi Cobos para el conjunto Villarrense la pide Jesús Madueño balón que llega para Enrique Enrique Caracolea intentaba irse de dos demasiado balón en largo que saca la defensa balón que toca Juanca de cabeza balón que no controla ahí tampoco Berral y ahí devuelve Dani Frías el balón a Gapito a Gapito con Germán Germán con Dani Frías Dani Frías que está sorprendido un poco como jugador jugando de pivote ahí o de enganche en el centro del campo jugador que la referencia que teníamos nosotros fue que su posición natural es de delantero ¿no? ahí estaba Enrique y el despeje del defensor no es nada bueno y se marcha afuera se da saque de banda prácticamente aquí junto a la tribuna en las inmediaciones de la línea que separa los dos terrenos de juego pondrá la pelota en juego el Villadel Río por mediación de Javi Cobos del jugador del Club Deportivo Alcázar pide ubicación al colegiado ahí está Javi Cobos se mueve Johnny balón para Johnny Johnny la peina no hay nadie detrás balón que la saca Abdel Abdel intenta jugar con Berral ahí hay un lío de pierna de jugadores de un otro equipo se la lleva Abdel Abdel intenta jugar el largo balón que se la lleva el zurdo balón que recupera ahí mete la pierna el delantero Manu balón que cambia buscando a Zamorano pero ahí Soto sale airoso y recupera el balón y mete la directa la meta de la vertical sube la banda Juan Soto balón en largo puede haber falta efectivamente la cobra el colegiado que señaló esa infracción sobre Edu Eduardo Carriel Cano segunda temporada en el Villadel Río juega ahí Germán Germán bando derecha ante la subida está Johnny Johnny para Javi Cobos Javi Cobos con Johnny Johnny la echa al suelo se equivocó ahí balón que la saca está jugando el conjunto Fernando Núñez promedio José Fernández bien ahí en la presión Jesús Madueño que está volviendo un poco a sus orígenes porque recuerden que Jesús Madueño hasta en categoría cadete jugaba de de centrocampista posteriormente ya en el juvenil y en el senior ha vuelto a jugar en en la defensa bueno pues ahora ha vuelto un poco a su inicio la vuelta que da el mundo del fútbol ha señalado la falta el colegiado pondrá la pelota en juego Agapito el autor del primer gol del conjunto villarrense salen dos jugadores desde Villarrio Calentá Manolo Cámara y Pablo parece que es efectivamente bueno pues va a poner Agapito Agapito cambia el balón así a Germán Germán que avanza metros juega para Edu Edu recibe una falta y eso debería ser cuanto mínimo cuanto mínimo algún tipo de advertencia verbal porque